Soy acusada por delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Delitos que todo el pueblo boliviano sabe que no cometí. Y que la Fiscalía no ha aportado ni una sola prueba para sostenerlo. Y no podrá hacerlo porque no existen. Porque este es un juicio político. Estas situaciones han desmejorado mi salud. Que hasta ahora no puedo recuperarlo. Me siento amenazada y me siento amedrentada. Y vuelvo a reiterar que cualquier cosa que a mí me suceda. Es responsabilidad de este régimen de Arce Catacora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!